¿Qué les parece si hablamos de algo que muy pocos hablan? Casi nadie habla. Y fíjense que está ocurriendo una cosa muy extraña en el continente. Y no sé si será que no tiene ninguna importancia y que uno cree que a lo mejor es distinto. Resulta que China está instalando en Argentina telescopios supersónicos, extraordinarios. Ya tiene uno instalado en Neuquén y ahora va a instalar un telescopio en San Juan que dice que barre el universo. O sea, de las últimas ciencias y tecnologías. Y como que se hace un poco raro que los chinos viajen tanto para poner un telescopio justamente en este lugar del mundo. Será un lugar privilegiado. Pero además de telescopios están haciendo hidroeléctricas en la Argentina. Están invirtiendo miles de millones de dólares. Y sobre todo en el sur. Es como que despierta curiosidad. No vamos a ser mal pensados. Pero despierta curiosidad porque al mismo tiempo y eso es lo que preocupa Estados Unidos mientras los chinos nos invaden con esa tecnología que nosotros no sabemos realmente qué es lo que buscan en el firmamento Estados Unidos instala corporaciones. Se ha adueñado de todo lo que produce dinero y de todo lo que realmente significa obtener los recursos del mismo lugar empaquetarlo y venderlo. Y lo bueno, lo importante sus empresas, sus corporaciones se lo venden al mundo. Ellos tienen su barco ellos tienen concesiones concesiones de puertos concesiones de ríos en fin, ellos tienen la plata los mercados ¿no se estará librando una guerra secreta acá de dos potencias? Digo uno ingenuamente uno como un tarado que no sabe qué decir y claro, pensará mucho y dice, este viejo no sabe de qué hablar y puede ser que cuando uno llega viejo pierde los reflejos pero no deja de ser curioso ¿no? Entonces como consideramos que puede ser un tema que quien te dice puede interesarte vamos a tocarlo hoy vamos a ver qué conclusiones medio, medianamente pudiéramos no te digo sacar sino olfatear a ver qué estará qué estará pasando y claro uno ha aprendido a ser medio desconfiado porque cuando uno no entiende o sea que ve grandes movimientos y que la gente responsable que te representa pues el gobierno y todas sus instituciones que cuestan tanto dinero le cuesta al país o sea le cuesta al pueblo no hay información precisa de decir mire nosotros no lo podemos detener esto ni podemos detener a los chinos porque lo necesitamos los chinos sacan la cartera y te preguntan cuánto quieres y los norteamericanos pues cómo nos vamos a pelear con los norteamericanos si te mandan a tercera flota a preguntar qué estás haciendo y si no te sientan un representante del fondo monetario en la oficina del mismo presidente y cada vez que vas a firmar un cheque te preguntan a quién se lo vas a dar ese cheque y qué estás comprando y antes de que te autorice yo a que firme ese cheque acá tenés la cuenta págame a mí y si el fondo monetario está instalado ahí como una corporación más no hablemos de la cámara de comercio no hablemos de la embajada y de todas las otras cosas que no conocemos pero que sí sabemos que ahí están entonces esto nosotros hacemos el papel del pavo no sabemos realmente o sea no sabemos de verdad esto es en serio para quién trabajamos porque si dijera bueno esta repartija y esta lucha hipotéticamente por de poblar Marte o el Júpiter o no sé qué por lo menos a nosotros nos dejan algo nada o sea los chinos nos hacen no nos crean fuentes de trabajo nos prestan plata ya estamos cambiando patronos le debemos al fondo y es impiadoso el fondo es impiadoso y los chinos son buena gente son te van a dar plata porque son unos tontos los chinos y nosotros le estamos enroscando la víbora y le estamos vendiendo humo pero además de eso porque eso sería una cosa personal entre nosotros y los argentinos que que va a pasar entre ellos entre ellos cuando los chinos no paran los chinos no los detienen nadie en ninguna parte y ellos dicen no nosotros nosotros no usamos ningún armamento ninguna amenaza nosotros nada nosotros vendemos comerciamos trabajamos producimos nos hemos convertido en el la fábrica del mundo porque nadie quiere trabajar en otras partes y los chinos trabajan 20 horas diaria y fabrican desde alfileres hasta satélites aviones supersónicos y fabrican de todo los chinos compran lo que sean cualquiera un día te van a fabricar las milanesas y los taquitos en México pero no especulemos no seamos irrespetuosos o sea tenemos que tener determinada cordura para tratar un tema tan desconocido que estará cada potencia de esta que está poniendo inversiones los cuales las inversiones no le llegan al pueblo porque 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 está la China un satélite o un telescopio o un observador o un instrumento de investigación del espionaje lo que quieras si te haga una represa y te ponga ferrocarriles y te te ponga en garantía sus yuanes en fin ¿qué hace de hermano bueno? vamos a imaginarnos barbaridades eso no sería nada raro que en fin Argentina es un buen mercado Argentina es un gran productor de alimentos vamos a verlo por el lado amable y Estados Unidos se traga la píldora esa que los chinos vienen en calidad de 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 brothers porque Estados Unidos tiene intereses en el continente o sea no te olvides que nosotros nos guste o no nos guste para esta gente de acá donde estamos ahora parado somos hasta ahora el patio trasero todavía nos siguen considerando inferiores atorrantes vagos que no nos gusta trabajar que somos narcotraficantes que somos en fin nos siguen considerando lo peor de la creación y lamentablemente nos tratan con mucho desprecio y no cambian que nos dicen un montón de cosas nos ponen los derechos humanos pero el trato es el mismo el poder corporativo que tal vez nosotros estemos en falencia que no sepamos apreciar las bondades no se lo dudo porque es mucho tiempo pero ahora el problema ya casi prácticamente ha dejado de ser con nosotros porque los norteamericanos por derecho propio hace 50 años que se instalaron a sangre y fuego con agentes que bombardearon que hicieron ya sabes toda la historia o sea ellos los medios que utilizaron para que el poder corporativo se instale en nuestros países toda la región está evidente que lo han querido tapar como el gato el gato cuando hace su necesidad lo tapa bueno esta gente ha hecho lo mismo ahora los chinos vienen también a trabajar de buenos y entre ellos no hay muy buena relación que digamos porque acá se están disputando cosas que son valores o sea hay mucha riqueza en el continente hay mucha materia prima hay mucha hay mucho recurso natural hay mucho hay una en la cordillera de los Andes llena de de minerales hay riquezas en la tierra hay alimentos hay pampas subérrimas hay ríos caudalosos hay lugares estratégicos o sea no vamos a a desvirtuar las posibilidades todo el mundo de buena fe lo está haciendo y si todo el mundo lo está haciendo de buena fe ¿por qué nosotros no nos mejora la situación? ¿por qué cada paso que damos nosotros es un riesgo? todas preguntas nomás por otro lado la gente seria siempre nos ha dicho a nosotros que tenemos que ponernos en el molde ser respetuosos ser ordenados convivir con la gente civilizadamente aceptar lo que te imponen porque mejoran que seamos más nobles más buenos que no seamos rebeldes que no hagamos revoluciones que no alimentemos la resistencia que no salgamos a la calle a romper vidrios o sea nos han dicho siempre que nosotros siempre nos están cuidando como con el látigo no sea que resenguemos más que hablemos más fuerte o que se nos ocurra alguna idea queramos que una propuesta nuestra sea escuchada también eso es preocupante porque eso indica que estaremos haciendo las cosas mal y que hay una sugerencia de que por qué no aprovecha esta cantidad de manos de obra disponible que está en el continente que cualquier producción que hacen los chinos con la tecnología norteamericana porque la verdad que la gran tecnología que inició el crecimiento de China fue de las empresas de las corporaciones y del financiamiento norteamericano claro ya eso se perdió en el tiempo pero nosotros sabemos que cuando Kissinger va a China y después va Nixon y habla con Mao y todo eso pues los chinos lo reciben con los brazos abiertos y dan un golpe de timón que sorprendió al mundo entero y estos llevaron ciencia y tecnología y financiamiento y capitales y los pusieron a producir y los transformaron en lo que China es hoy o sea eso nosotros lo sabemos y por qué lo hicieron allá tan lejos con un extremo ideológico porque si dijera bueno era un país afín a Estados Unidos al contrario era el mayor enemigo que tenía Estados Unidos porque era el maoísmo o sea Mao era del comunismo en relación a la Unión Soviética Mao era envenenado comunista o sea que era un antagonismo monstruoso y sin embargo fueron y se hicieron socios y entonces uno se pregunta ¿y por qué no se hacen socios de nosotros que somos amigos ¿no? somos amigos porque sería facilísimo hacer una sociedad con nosotros al contrario nosotros nos han golpeado nos han castigado a nosotros se han ensañado en castigarnos primero con golpes militares y dictaduras que encarcelaron y mataron y fusilaron a miles a cientos miles de personas bombardearon incluso ciudades bombardearon ciudades abiertas y después siguieron necesitaron el fondo monetario y las corporaciones ahí y pasaron a dominar todo congreso gobierno todo 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 y seguimos sometidos o sea no estamos liberados estamos sometidos al rigor de estados unidos y ahora los chinos vienen a ayudarnos no te no te parece que estaría bueno esconderse en algún lado porque cuando se despierten van a romper todo mirá lo que pasa en Ucrania yo te lo vengo diciendo como un estúpido siempre pero quien me va a hacer caso a mi pero si si esto porque esto reaccionan de golpe y si pasa lo de Ucrania y dice acá se van los chinos todos te imaginan que sería conversamos nosotros no es cierto dígate que a mi me gustaría saber que te parece si a lo mejor yo puedo estar muy equivocado y tengo miedo de de seguir hablando de estas cosas que dan impresión de que no entiendo nada pero no sé si las preguntas que estoy haciéndome a mi mismo porque nadie me va a responder esto estaré tan errado tan equivocado por eso me gustaría que que me diga que les parece a ustedes esto como lo ven como ven esta penetración porque si es evidente china está ahí con el mazo en la mano dando cargas y poniendo plata donde sea necesario y comprando y operando ya prácticamente desbozadamente hola no es que está que va con calma y que no y que pide permiso no se instala cuando te das cuenta tiene un instalado un un telescopio una entonces yo tengo miedo por la reacción de de esta gente yo no creo que esta gente se va a quedar callada que te parece que les parece a ustedes que estos se van a quedar callados que Estados Unidos a nosotros no nos conviene esto lo único que te puedo asegurar que casi sin temor a equivocarme es que sea como sea a nosotros no nos conviene esto no nos conviene porque si china avanza pues esto no se lo van a entregar regalado el poder corporativo de Estados Unidos tiene mucha disposición no te olvides que el poder político de Estados Unidos está sometido al poder corporativo o sea el poder político no manda acá acá mandan las grandes fábricas de armamento los grandes los grandes los grandes consorcios que están bajo la ejida del del poder financiero entonces el poder político acá tiene cualquier paso que da tiene que consultarlo te pregunto y te digo estas cosas porque esto si se sabe y ya para finalizar ojalá que todo este tremendismo que hoy te deslizado sea producto de mi imaginación que la realidad no sea así que los chinos son unos tontos que están invirtiendo acá porque tienen ganas de ayudar a la gente pobre y que los norteamericanos pues les permiten a los chinos estar porque son buenos amigos y no tienen diferencias ideológicas ni sobre todo ni aparte corporativa y financiera y en el poder estratégico mundial y que los los telescopios de los chinos sean para ver las estrellas y seguir la vía láctea y en fin volvidear los chinos vienen acá invierten miles de millones de dólares para explorar el universo como si en China o en algún otro lugar no hubiera el espacio qué sé yo no sé se me ocurre todo eso y claro cuando uno quiere medio profundizar pues se mete en caminos de once varas o sea se mete en compromiso porque a lo mejor uno es un charlatán nomás pero bueno te dejo la inquietud perdóname si si estoy fuera muy fuera de decisión yo creo que si me decís yo me retiro y no hablo más del tema no sea que esté metiendo la pata y no me dé cuenta porque la cenitumía no me permite tener un un análisis ecuánime de la realidad si mañana nos vemos de todas maneras porque si te parece no podemos seguir los temas que son por lo menos nos entretienen amen no 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 no